Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Seguramente has estado pensando algunas ideas para poder generar algún dinerillo extra en tus tiempos libres, pero hasta ahora no se te ha venido la idea que te convence de todo y que digas por aquí es el camino. Sin embargo, no te preocupes, en este video te traigo 5 ideas efectivas y novedosas con las que podrás hacer algún dinero extra en tus tiempos libres. Empecemos. Número 1. Vende las cosas que ya no utilizas por OEDX. Seguramente tienes una pila de cosas que ya no has utilizado hace tiempo y que lo único que están haciendo en tu casa es estorbando y acumulando polvo. Bueno, te tengo una buena noticia. Estas cosas que tú ya no utilizas, otra gente las puede necesitar y está dispuesto a pagar por ellas. De manera que es muy fácil andar al desván, a la bodega o al lugar en el que tienen estas cosas, desempolvalas, tómalas una foto con tu celular, súbelas a OLX y ofértalas por el precio que tú creas justo. Esto lo puedes hacer en tus tiempos libres y no te tomará más de 10 o 15 minutos subir tus fotos a esta plataforma y lo único que te queda es esperar hasta que alguien te escriba haciéndote una oferta por estas cosas que ya no utilizas. Número 2. Alquila tus cosas. Tal vez esta idea de vender tus cosas no te convence de todo y te genera una gran afección emocional. Bueno, no te preocupes. No es necesario que las vendas, sino que también las puedes alquilar. Cosas como cámaras, computadoras, micrófonos, tablas de surf, automóviles, remolques o incluso libros son cosas que puedes poner a disposición, por ejemplo, en plataformas como Facebook, en el Marketplace. Y seguramente habrá alguien interesado en rentarte este tipo de objetos por horas o por días y tus cosas ya estarán generando dinero por ti. Número 3. Conduce Uber. Si es que tú ya tienes un carro en tus tiempos libres o en los fines de semana, puedes dedicarte a conducir y hacer carreras con Uber y te sorprenderá saber cuántos dólares extras puedes generar en tu tiempo libre. Es un trabajo relativamente fácil, que sí requiere algo de esfuerzo y de constancia, pero que es muy fácil y rápido de hacer. De hecho, si todavía no tienes tu cuenta en Uber, te voy a dejar un link aquí en la descripción para que te abras tu cuenta y puedas acceder a ser conductor de Uber en cuestión de minutos. Número 4. Alquila una habitación que tengas disponible. Si vives en un departamento o en una casa y te sobra una habitación y has estado buscando homemates, pero todavía no te convence del todo esta idea de tener que convivir con una persona las 24 horas los 7 días de la semana, te tengo una buena noticia. Existe una plataforma que se llama Airbnb, de la cual seguro ya habrás escuchado. Con esta aplicación tú puedes rentar tu habitación por horas o por días a personas que vienen del extranjero y podrás hacer unos dolarillos extras rentando tu habitación o tu cuarto. De paso, vas a poder aprender de otras culturas y personas que vienen de otros países y quien sabe, aprendes un idioma nuevo de paz. Esta me parece una opción excelente y existen unas historias de éxito bastante envidiables de las personas que alquilan sus cuartos en Airbnb. Número 5. Recicla. La mayoría de personas están literalmente tirando el dinero a la basura y ni siquiera lo saben. Hoy en día muchas empresas están dispuestas a pagarte por las botellas, latas o plásticos que tú botas a la basura. De hecho, hoy en día muchos emprendedores independientes incluso están utilizando muchos materiales resclados como botellas, tillos de cola, llantas o alambres para manufacturar sus productos. De manera que si tú has recolectado todo este tipo de objetos que son considerados basura y los revendes, ya tendrás un buen dinerillo extra. Hasta aquí este video amigos, espero que les haya gustado estas 5 ideas. Déjenme aquí abajo en los comentarios si es que las pusieron en práctica y si es que les funcionaron. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y ya nos estaremos viendo muy pronto en un nuevo video. ¡Chao!